Un día normal en lo que respecta a filtraciones de Transformers que yo no he estado pues viendo como que hay una gran novedad de filtraciones que hemos tenido actualmente dije yo, ok, The Rise of the Beast están calmadas, The Transformers Legacy están calmadas y de repente sin previo aviso en lo absoluto tenemos una nueva filtración que finalmente, se puede decir, después de 2018-19, desde muchas filtraciones, muchas cosas el Optimus de Transformers Armada es real y ya está en camino y estas son las fotografías que ustedes están viendo actualmente ahorita en pantalla es real, este Optimus, tantos años, tantas cosas que han hablado Tahasbro, Takara, filtraciones, momentos en los que se cancelaba, el producto se retrasaba no pasaba ninguna noticia por muchísimo tiempo de manera oficial, Transformers Legacy Evolution ya nos trae este Optimus y de verdad es que estoy sumamente contento de ver que este proyecto finalmente se está cumpliendo el Optimus Prime de Armada que es un proyecto que ha estado tantos años ya va a salir a la luz y vean estas imágenes obviamente están en Full HD 4K así que casi no se entiende absolutamente nada de esas letras que están en lo que viene siendo toda la pantallota que hasta están estorbando un poquito al diseño de Optimus tanto en su modo ya combinado con también el modo solo hay que decir algo primero antes que cualquier cosa obviamente se nota de que este Optimus no es completamente igualito al prototipo que habíamos tenido ya en aquella actividad en Japón hace bastantes años no, de hecho no, no es la misma figura como tal porque eso solo sirve como una maqueta, como una representación, como una guía pero como tal esa no es la misma figura, pero hay que admitirlo esta al menos por la fotografía filtrada, esta y una también que está en su modo camión que esta no sé quién la va filtrado, por esto significa que ya alguien la tiene en su casa no sé quién pero alguien ya la tiene, no demuestra que la figura se ve bastante sólida por su propia cuenta, la figura es una clase Commander por lo que obviamente primero antes que nada por si alguien se está haciendo planes de conseguirla clase Commander se traduce a que va a ser muy cara eso primero, va a ser bastante cara esta figura porque es la clase más grande que hay de Transformers pero se entiende, primero porque son omnibus que no hemos tenido desde hace años segundo es una figura muy anticipada y tercera por el modo Commander pues ahí está incluido el modo Combiner con su modo remolque así que obviamente pues los de Hasbro utilizando toda esta cantidad de práctico y mucho más iban a utilizarlo para hacerlo lo más accurate posible pero eso implicaría subirle bastante el precio pero en parte estoy bien, la verdad no diría de que esta figura me la voy a conseguir porque es que sí sería muy cara de hecho por eso en mi colección nunca me he conseguido un clase Commander porque yo sé lo caro que son pero si en algún momento de la vida tuviera la oportunidad de poder conseguirme los Optimus obviamente no lo haría porque ustedes saben que Armada es una de mis series favoritas de todo Transformers desde la infancia, de que yo la vi de apenas cuando tenía 6 años por ahí fue una serie que me encantó muchísimo y ahora en la actualidad, digo yo, si sale un nuevo Optimus me encantaría tenerlo de hecho mi plan era conseguirme a Star Trek y a Hot Shot de Armada pero lamentablemente no los he podido ver en ningún lado pero es muy bonito ver de que Armada esta vez surgiendo en cierta manera menos con la figura así que Hasbro sí le está dando las interpretaciones correctas al menos en la clase de Legacy que tenemos no como los de Transformers Prime que lamentablemente creo que el único que ha sido medio bien ha sido el Dreadwing, digo el Skyquake porque fuera de eso realmente las demás figuras de Transformers Prime no han sido lo que mucha gente esperaba para esta línea sin embargo lo que tenemos con este Optimus es sumamente bonito de verdad que me da mucho hype de esperar más figuras de esta saga ustedes saben que también de Armada tendremos un Megatron Clase Leader lo cual podemos esperar una figura bastante buena pero por el momento estas filtraciones del Clase Commander de Armada se ven muy buenas, de verdad sí, sí, no es así que superaron pero llegaron a las expectativas que tenía para cuando revelaran este Optimus porque la verdad mis expectativas eran altas en el sentido de que Hasbro se ha tomado tanto tiempo contra Atacara de sacar este Optimus y han hecho tantas cosas lo tenían que hacer de la mejor manera posible y al menos por las fotos se ve bastante bien pero pues sin nada más que decir gente díganme ustedes en los comentarios que opinan sobre este Optimus Prime Clase Commander de Transformers Legacy basado en el de Armada la verdad es un momento muy especial para todos los que hemos estado esperando este Optimus de Armada desde hace años y finalmente ya lo vamos a tener para este año 2023 díganme ustedes en los comentarios que opinan sobre este Optimus les gustó o no les gusta quieren ver más información obviamente hay que estar al pendiente para ver cuando lo vayan a anunciar en una Hasbro Pulse porque muy probablemente lo van a hacer así o lo van a revelar como una exclusiva de Comic Book porque ya cuando la figura se filtra a este calibre lo que más usualmente llegan a hacer es de que simplemente lo anuncian o lo confirman a los siguientes días porque ya estando algo filtrado pues lo más lógico es mostrarlo el mismo día no dejárselo guardado a ver cuando vayan a revelarlo cuando ya la gente lo vio en manera de filtración chistamos aquí gente muchas gracias por ver este video y recuerden no importa si quitasión de la vida estén o quién es a ustedes la vida siempre será muchísimo más de lo que pueden ver nos vemos Chau!